¿Qué es la reforma educativa? Los colectivos escolares. Recientemente pudo haber alguna confusión porque se habló del nuevo modelo educativo. Realmente lo que generaba conflicto era el tema de la evaluación. No era el caso de Durango, el caso del sureste, de los estados del sureste. Aquí el tema, el punto uno, el primer paso era colocar la escuela al centro, generar una mayor autogestión, más responsabilidad de cada colectivo escolar en la escuela. Mira, otro tema, ese camino. El segundo era la inversión en infraestructura para mejorar edificios, equipamiento, para ocupar el internet. Ese ha avanzado. Más de 1.700 de las 5.000 escuelas han recibido atención en Durango. Hay inversiones altas de un fondo. No es incluir no solo la educación básica, sino la educación superior. Para decirles un ejemplo, en la universidad pedagógica, la construcción total se invirtieron 1.200 millones de pesos. Y hay un programa especial también de infraestructura para lo que llamamos escuelas de la reforma, escuelas que tienen problemas muy fuertes de carencia. Ahí tenemos 906 escuelas que han recibido atención. Atención que va a necesitarles 50 o 100.000 pesos a los directores o a los consejos de participación social para crear un problema de baños, vidrios, hasta la participación directa del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, una construcción de aulas, aulas sanitarios. Hay un programa amplio de bebederos para mejorar la salud de las escuelas. Se está avanzando en el tema de que todas tengan conexión a internet, que todas tengan energía eléctrica. En fin, ese punto ha ido avanzando. El conflicto se generó en la evaluación, pero el 40%, 44% de los docentes en servicio han presentado exámenes de oposición para más de 8.000, para promoverse, para ascender en el puesto, para darnos información sobre su capa, su nivel de conocimiento de las materias que imparten, para entrar a cursos de formación continua. Ahí van más de 7.000 personas que han ido a ese tipo de cursos. O sea, la reforma está funcionando. Para ingresar a una escuela ahora, pues obviamente ya no es por la vía de una recomendación. Tienen que participar en exámenes de evaluación, como 13.000 profesionistas de todo tipo, tanto normalistas como ingenieros, como abogados, como médicos, que quieren ingresar a trabajar en una escuela, tienen esa oportunidad, presentando exámenes de oposición. Entonces yo sostengo y reafirmo que en Durango la reforma educativa está avanzando. ¿A dónde queremos llegar? A que el Estado garantice educación de calidad y con equidad a niños y jóvenes en la educación obligatoria, en la preparatoria, en la última que es obligatoria, más la educación básica que ya hace tiempo es obligatoria. Ese es el gran objetivo. Claro, está ahorita, aunque hay pruebas en las que estamos bien calificados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!